Hola que tal, amigas y malditos, soy JGO Acrobatel del JGO Acrobatel Team Bueno, y sabéis que administrador de Metal Gear Shade de Okojima, grupo de Facebook Bueno, solo decir, somos partners de TGN Hola, ¿cómo estáis chavales? Somos un montón ya, somos mil y pico, de hecho mil seiscientos y Bueno, este vídeo lo voy a hacer para hablar de las normas del grupo Hay muchos grupos de Metal Gear en Facebook, en un montón de redes sociales, me imagino Twitter, en fin Y cada uno pues es de una manera, ¿no? Nuestro grupo de Metal Gear tiene solo dos normas Hay muchos grupos con muchas normas y está muy bien, cada grupo debe tener sus normas Nuestro grupo, considero que, como digo, tiene solo dos normas y considero que son muy coherentes En nuestro grupo puede entrar cualquiera que le guste la saga Metal Gear Quiero decir, no hay una restricción de edad y por supuesto mucho menos de sexo El caso es que espero que las normas que tenemos se cumplan A alguna ocasión hemos tenido que no se han cumplido, se han avisado, bla, bla, bla Bueno, pero en un grupo de Metal Gear, si uno está es porque le gusta Metal Gear, ¿no? Obviamente hay casos, ya sabemos que no, que hay casos de gente que spamea Bueno, voy a nombrar nuestras dos normas del grupo La primera norma, no recuerdo cuál escribí primero Siempre, siempre en base a lo que sucede en este grupo La primera norma, si no recuerdo mal, fue la de escribir, sí, la primera fue la del contenido La primera norma fue limitar el contenido que se comparte en este grupo Si es un grupo de Metal Gear, no vamos a hablar de amapolas, no vamos a hablar de ferraris No vamos a hablar de minerales Es un grupo de Metal Gear Y se entiende que el que está en él es porque le gusta esta saga Entonces, la limitación de este grupo es que los contenidos que se hablan Se comparten, perdón, no que se hablan Que se comparten como publicación Sean de, como dice el grupo, se llama Metal Gear Sede de Kojima Así que, debe ser de Metal Gear, ya sea Metal Gear Solid, Metal Gear Acid, Metal Gear Rising Debe ser Metal Gear Pero también abarcamos un poquito más De Hideo Kojima Abarcamos cualquier contenido como publicación que tenga que ver con Hideo Kojima Ya sea, pues, sabéis que en su cuenta de Twitter, por ejemplo, sube foto de comida Si queréis compartir eso, me parece bien Está dentro de las normas de Hideo Kojima Y también sobre todo lo que tiene que ver con el trabajo de Kojima Productions O Hideo Kojima, como digo, por ejemplo, Penguin Adventus Su primer juego salido al mercado Porque hubo un primer juego que no llegó a desarrollarse, no llegó a salir Juego de una especie de guerrera o algo así Bueno, Penguin Adventus, un trabajo de Hideo Kojima Nos vale cualquier trabajo que esté involucrado en Kojima Productions Ejemplos, Metal Gear Rising, que como digo, en este caso es Metal Gear y también entraría Pero entra por partida doble, ¿por qué? Porque está colaborado con Kojima Productions Aunque el juego es desarrollado por Platinum Games Otros ejemplos La saga Castlevania Los Shopsado, desarrollo español Mercury Steam Pero está desarrollado, como digo, Mercury Steam Pero bueno, tiene algún tipo de... no sé si es patrocinio o publisher de Kojima Productions, Konami Y aprovecho para agradecer y saludar a Enrique Alvarez Que me firmó en la Madrid Games Week Ambos Castlevania Dice... para Jonathan con afecto a Enrique Castlevania 1 Y Castlevania 2 Que lo pone aquí Aquí Entonces Como veis, ahí pone Kojima Productions Sería contenido también válido para las publicaciones de Metal Gear Saga y de Kojima Por ejemplo, por nombrar más Pro Evolution Pro Evolution Soccer 2015-2014 Anteriores... no nos flipemos porque anteriores realmente no tendrían que ver con Kojima Productions Creo que estamos abriendo ya el abanico bastante bien con hablar de Pro Evolution, si es que queréis Y por supuesto, The Silent Hills Desarrollado por Kojima Productions y colaboración con Guillermo del Toro y Norman Reedus Vale, entonces, esa sería la primera norma Como publicación, contenido Metal Gear y de Kojima Trabajo involucrado de Kojima Productions Eso como publicación Si esta publicación deriva en cualquier conversación Podéis contestar lo que sea O sea, por ejemplo, anunciemos Metal Gear Rising Público Que, de hecho, voy a poner una lista de reproducción De los bosses De Rising La lista de reproducción ya existe Por ahora tiene Metal Gear Solid 4 Va a contener también The Rising Si en uno de los vídeos que comentó Rising alguien dice Ostras, me encanta porque me encanta Bayonetta Y empezamos a hablar de Bayonetta, me parece, es totalmente permitido La limitación es abrir una publicación nueva Estas publicaciones nuevas, ya sabéis, Metal Gear, Hideo Kojima o Kojima Productions Sea cual sea el título Como digo, con respuestas Se puede derivar el tema a lo que queráis Pero por favor, si es un grupo de Metal Gear De Hideo Kojima Centrémonos Esa fue la primera norma que puse Como digo, siempre Tieniendo en cuenta lo que ocurría en este grupo Empezaron a compartir otro contenido Que no es que no me guste, o sea, otro contenido Sino que Quiero Que el grupo Se mantenga Para lo que está Yo mismo, yo mismo no publico mis vídeos De mi canal Si no tienen que ver con Metal Gear No los publico en el grupo Metal Gear Hideo Kojima Así que Yo creo Que Estoy en posición de pedir Amablemente Que hagáis lo mismo Yo mismo no lo hago Yo mismo cumplo las normas No porque sea el administrador Me las salto Sino que las cumplo Así que, por favor Metal Gear Hideo Kojima O Kojima Productions La segunda norma Llegó al tiempo Cuando el grupo empezó a crecer Porque De hecho Es bastante grande Cuando el grupo empezó a crecer Pues Es lo que pasa Hay Cada persona es un mundo Y Hay gente pues Más apasionada para debatir Más Es que lo estoy suavizando Pero es verdad Hay gente mal educada Hay gente Hiriente Hay gente Que 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 no va De buenas ¿Sabes? Entonces La segunda norma del grupo Fue Todo lo que hablemos Con respeto Sin falta de respeto ninguna Hacia nadie Ya no por Es que Es que Es que pueden haber tantos motivos Por una falta de respeto Por ejemplo Hablando del mismo tema Metal Gear A veces se hacen preguntas Preguntas que pueden ser Más complicadas O muy sencillas Entonces Cuando se hacen preguntas Muy sencillas A algunos Dicen Joder Es que No Es que no lo sabe Es que tal Es que cual No No faltemos al respeto A gente que sabe menos de la saga Por el hecho de saber menos de la saga Hay gente que ha empezado con Metal Gear Hace muy poco Entonces Seamos educados Seamos civilizados Somos Un poco ya Hombrecitos Incluso Aunque seáis chavales Y es que no hace falta Tener 28 años En mi caso Para Para ser educado O sea Para hablar con respeto No ser educado Hablar con respeto Puedes hablar Como quieras Pero no seas hiriente No seas No ataques ¿Para qué? Entonces La segunda norma es Siempre Respetar A la gente Con la que hablamos También Si hablamos de gente Con la que no hablamos Gente que no está Tal vez en un grupo Aún así Seamos respetuosos No digamos Por ejemplo Vale No estoy insultando a nadie Al grupo Pero por ejemplo Digo Vengo de otro grupo O he compartido esto En otro grupo O lo que sea Y hay un gilipollas Un gilipollas Y tal Intentemos evitarlo Intentemos evitarlo Pues nada Esas son las únicas Dos normas Que tiene el grupo Y las quería grabar en el vídeo Y compartirlas con vosotros Ah vale Pues De hecho Pondré este vídeo Como En la portada Por ejemplo En la portada Ya están escritas En la portada del grupo Ya están escritas Las normas Como enlace Porque las normas Las escribí Su tiempo atrás Entonces pondré Este vídeo también Tal vez en la portada O en algún sitio Para lo que veáis Y muy seguramente Y muy seguramente Con las entradas De nuevos miembros Así que Nuevos miembros Del grupo Meta Esa de Hideo Kojima Os saludo Os agradezco Que estéis ahí Espero que Lo paséis muy bien Compartáis mucho En definitiva Espero Que os guste el grupo Es un grupo Que ciertamente Estoy Teniendo un poquito Más De lado Porque me estoy centrando Bastante en el canal De YouTube Pero Pero bueno Somos muchos Podemos compartir muchos Podemos aprender unos de otros Y por favor Simplemente Guardemos un poco El respeto Esta es la segunda Y por ahora Última norma Del grupo Yo creo que Con esas dos normas Tenemos grupo Para años Así que nada Si te gusta Metal Gear Metal Gear Saga Hideo Kojima El título está cortado Suelta Suelta El grupo Perdón El nombre del grupo Está cortado ahí arriba Pero bueno Es Metal Gear Saga De Hideo Kojima Eso de Táctica De Spinomatch Group Es Solo para hacer bonito Porque he estado Haciendo esa imagen Por cierto Esta imagen Es de cuando llegamos A los mil miembros Yo hice el grupo Para unas personitas Poquitos Para los que jugábamos online Y para los colegas Al año Éramos 50 miembros Y yo todo contento Pero es que A los dos años Somos Más de 1500 Así es Estoy muy contento Y bueno Lo que decía Esta foto La hice cuando pasamos Los mil miembros Bueno Si acabas de entrar Espero que te encante el grupo Si ya estáis Espero que comprendáis Las normas Yo creo que Cualquiera Cuando os dé de frente Las va a comprender Y las puede respetar Sin problema Pues bueno Voy a hacer mi despedida De siempre De Youtube Aunque estamos En el grupo Metal Gear Pero bueno Este vídeo Va a estar subido A Youtube Así que Like, comentar, favoritos Si te ha gustado Suscripción Totalmente gratuita Jgobagrobatelteam Partners de TGN Y una despedida nueva Que tengo que ir memorizando Jgobagrobatelteam Ya sabéis Youtube Pero también tenemos Nuestra cuenta en Facebook Nuestra cuenta en Twitter Y nuestro canal en Twitch Que estoy en el poco a poco Entonces Jgobagrobatel En obviamente Youtube Facebook Twitter Twitch Majas y majos Espero que os guste El grupo Que lo paséis bien Y nada Nos vemos Majas y majos Y con Dios